Antes de comenzar el vídeo de hoy, aunque técnicamente ya hemos comenzado, quería aprovechar para comentaros que este no es mi contenido habitual, por lo tanto os pido disculpas si tal vez no es lo que esperáis o no tenga la calidad tan perfecta en ese aspecto de vídeo, que a lo mejor dedico más a los gameplays que estoy acostumbrado, pero bueno, simplemente comentaros que muchos me lo estáis pidiendo y espero que os encante este vídeo setup que hacía muchos años que no traía al canal y de hecho sin duda agradecer a Neobyte, a NVIDIA en este caso, por hacer este ordenador que es una maravilla y estoy bastante contento, no obstante, ya os digo, no soy muy experto en temas de ordenadores, componentes, periféricos, entonces intentaré dejaros en la descripción toda la información, oye, ¿queréis un ordenador de este estilo? Pues os dejaré los componentes, os dejaré Neobyte, os dejaré NVIDIA, que han sido los que han hecho posible que todo funcione como funciona y por otro lado, pues oye, los componentes que voy usando aquí en este setup, que ahora mismo no veis pero veréis a continuación, pues los dejaré todos escritos por si queréis comprar algo similar o lo mismo, digamos. Así que dicho esto, de verdad que espero que os guste mucho y por un lado agradecer a dichas marcas, pero por otro a vosotros por continuar a mi lado durante tantos años, así que de verdad espero que os guste mucho, os pido disculpas si he quedado un pelín largo, pero yo es que voy del tirón, o sea, yo de la vieja escuela, pero es mi estilo de vídeo, sé que a lo mejor no es lo más dinámico del mundo, pero a mí me gusta, así que bueno, yo hago aquello que considero que me gustaría ver a mí. Dicho esto, ahora sí, os dejo con el vídeo y gracias por acompañarme. Sinceramente estoy un pelín nervioso hasta mostrando esto porque no estoy acostumbrado a este tipo de vídeos, pero por aquí entraríamos a mi nuevo setup. La puerta es gordísima, no sé si se aprecia, pero básicamente está todo insonorizado y la verdad que es una pasada. Ahora os lo enseño, digamos que estaría situado justo en este lado, os pido disculpas, pero tengo que dejar las persianas bajadas por, ya sabéis, tema de privacidad, pero es precioso porque todo eso y también las vistas que tengo yo desde el setup es a unas montañas preciosas y la verdad que me encanta. A nivel personal está súper bonito. Ahí al fondo está la cocina, aquí el cuadro, son dos metros, es que parece pequeñito, pero hay doble altura y esta zonita es como mi zona acogedora de la casa, donde bueno, pues tiene la chimenea, tranquilamente con su leña, te pones a ver una película. Además que tengo los altavoces integrados en el techo, que están orientados hacia aquí y es un sistema 5.1 si no me equivoco, tiene aquí pues la barra de sonido. Si veis muchas cosas por el techo, también en mi despacho, bueno, en el setup, llámalo como quieras, es porque tengo básicamente que sí la circulación del aire para que constantemente se vaya depurando el aire. Tenemos también por allí, si os fijáis, una especie de tira enorme que es para el aire acondicionado, frío, calor, tal, y luego todo el suelo también por frío y calor. Así que bueno, es una adicional. Luego por aquí, no voy a hacer house tour, ¿eh? Bueno, 777.777 me gusta y tal vez me lo piense, pero lo dudo mucho. Por aquí esto va con sensores de movimiento, que por cierto, están en el techo, es decir, esos son sensores de la alarma, pero digamos que en el techo están integrados los sensores de movimiento para encender ciertas luces. Por ahí se baja al gimnasio, zona de juegos, tal, y pues arriba más habitaciones. Allí al fondo hay otro baño y demás cositas. Ahora sí os voy a enseñar lo que viene siendo por aquí mi pequeño palacio, mi lugar de tranquilidad, mi paraíso. Esto es una maravilla, la verdad. Bueno, pequeño inciso, es decir, todo esto también, esto ya os acordáis que yo soy muy maniático y se puso justo en el centro. Eso son sondas de, a ver, que suban a eso, son sondas de temperatura, pero no sé si os acordáis de esto que lo puse en Twitter hace bastante tiempo, que básicamente lo único que estaba en la casa descentrado era esta pantalla. Entonces la pusieron ya centrada y es una tranquilidad mental. Bueno, ahí está el ascensor y demás, pero bueno, el caso, se entraría por esta zona y tenemos lo primero que se ve, este precioso cuadro. Que a mí me gusta, para gustos colores, el tema de los cuadros, cada uno tiene el suyo. También tenemos este mueble que se hizo a medida, al igual que todo esto con la maderita esta, que sería lo que veis de fondo en el canal. Y allí tendríamos el mueble, bueno, misma madera, mismo color, que de hecho también encaja con el color del marco de la televisión, que si os fijáis no tiene ningún tipo de cable. Ahora os muestro eso más tranquilamente, pero está genial. El caso, por este lado tendríamos las lamparitas, bueno, la lamparita esta, que va enchufada, pero si os fijáis, la bombilla o este baloncito, digamos que por aquí, por esta cuerda, pasa la electricidad. Ahora, tú colocas la bola a la altura que quieras y haces esta composición, que a mí me gusta bastante, vaya, es decir, queda bonito, creo que en el directo queda bonito, aunque apenas se ve, pero bueno, a mí, a nivel visual, me encaja y me gusta un montón. Y además, fijaos, va anclada al techo, hasta suelo, que también va anclado y luego ya ahí se conecta. Y tú con el pie, también lo puedes hacer por domótica, pero bueno, que tú regulas aquí con el pie, apagas, será posible, ahora, apagas en 100. No va muy fluidito esto, pero bueno, está bastante decente. Luego, por este lado, tengo las cortinas, el tipo de cortina, si os fijáis, al igual que allí, son de lamas, pero que se pueden ajustar, se pueden abrir enteras o se va ajustando. Y está bien, porque tú ves hacia afuera, pero de fuera no te ven hacia adentro, así que genial. Luego, esto no sé si os podéis dar cuenta, pero esto se puso en su momento porque me gustaba muchísimo, y es la textura de la pared. Entonces, yo pensaba que en los directos se iba a apreciar en plan, un tipo de textura diferente para, que creo que sea microcemento o algo así, para lo que vienen siendo las paredes, y le da un contraste bonito, pero es que no se llega a apreciar, la verdad. Podemos continuar, os pido disculpas, que justo me han llamado al teléfono, y aquí estáis viendo el cuadro, que se me aprecia a mí ahí de fondo, y en esta zona, esto es madera, es decir, esto de aquí sería pared normal, esto ya es madera, y en esta zona integrado, ahí lo llevas, tendríamos un baño, que está bastante bien. Personalmente, a mí me gusta muchísimo, está muy, muy decente, y además que tengo todo colocadito, y bueno, se le da su toquecillo, la verdad. Y aquí, bueno, es verdad que pocas veces, hay como eco, pocas veces me ducho, es que es muy alto el techo, de hecho, fijaos, la mampara llega hasta ahí, y todavía sigue habiendo más techo. Pocas veces me ducho, se podría cambiar de color aquello y tal, pero sin más. No es que me duche pocas veces, sino que pocas veces me ducho en este baño. Bueno, aquí tenemos florecitas, y por cierto, esto es una cuchilla de Razer, de que yo no sabía que tenían cuchilla, pues ahí la tengo, y como me gusta que se puede colocar así, pues es la que uso a veces. En fin, esto lo cierras, y no se aprecia nada. De hecho, fíjate cómo cambia el sonido, no sé si se aprecia en cámara, el sonido de cuando estoy en el baño, a cuando me meto en el setup. Pero bueno, podemos continuar por esta zona, bueno, todo esto son cajones, que tengo diferentes cosillas, en plan... Además que lo tengo bastante colocadete, porque aquí son cables, por ejemplo, aquí diferentes repuestos, ya sea de capturadoras, y de hecho esta capturadora sería la de Razer, que la tengo que instalar, que es la nueva, y tengo muchas ganas de probarla. Y aquí el micro, que también lo tenía que poner, porque la última vez que lo puse, con el otro PC, me daba como un pitido, pero descubrí que no era el micro, sino que era el PC. Así que bueno, en fin, ya lo he cambiado, y serían algunas de las cosas que me quedan todavía por modificar del setup. Pero no os preocupéis, que vamos a ir por partes. Bueno, aquí hay unas crocs para salir, y es que aquí habitualmente suele haber un gatillo o dos gatillos que vienen, y aquí tengo la comida, y se lo doy por esta puerta, que se sale al jardín. Por esta zona, ya estáis viendo lo que viene siendo todo el setup. Tenemos una especie de madera divisoria, de esta zona, o el pasillo de entrada, a lo que viene siendo, pues, la televisión sin cables, como os he dicho, el marquito este súper bonito, con el mismo color que esto, y luego tenemos aquí la Play, la Switch, los mandos y demás, mandos para cargar, los libros de Wigeta. O sea, ¿no habéis leído toda la vida de los libros? Mal hecho, el libro de Wigeta, ya a la venta, disponible, desde siempre. No sé si tengo todos ahí, porque igual me falta alguno, ya que a veces viene alguien o lo que sea, y me dice, oye, ¿me firmas un libro? Y se los voy dando, pero igual ahí está toda la colección, no estoy muy seguro. Y fijaos que tenemos un proyector que, esto es lo que se ve en los directos, en el techo puedes modificar, pues, los colores y demás. A ver, sé que no es espectacular, pero a mí me gusta el cómo queda, una vez integrado, y de fondo de directo, queda muy bonito. Bueno, por otro lado, aquí en la parte de abajo, tenemos, pues, Legos, que montaré el Lego, son bastantes Legos que me quedan todavía por montar, y tengo algunos cuantos más por aquella zonita de allí. Y de dónde están todos los cables de esta televisión y demás cositas, porque si os fijáis, tampoco hay cables debajo de la mesa del escritorio. Pues os lo enseño, la parte fea, la parte que habitualmente no se ve, y está justo aquí. Esto, la marabunda de cables, ¿por qué? Porque digamos que lo que hace esta televisión, que por cierto, esto no es promo, sino que, os digo, tengo amor-odio por esta televisión, ¿de acuerdo? Me encanta, la tengo en diferentes partes de la casa. Esta no sé si son 65 pulgadas o algo así, y lo que me encanta es que va un cable por dentro de la pared, pero, digamos, que llega hasta esto de aquí, ¿vale? Y en esto de aquí ya puedes conectar, que si el Apple TV, puedes conectar, pues en este caso, telecom, internet y demás cositas. Aquí tengo conectadas también la Play, entonces yo, habitualmente, esta sería mi zona, como un saloncito para mí, para disfrutar. ¿Por qué? Porque yo este setup no quería montarlo como si fuese el típico plató de televisión, sino que lo quería montar como si fuese mi pequeña casita. Un pequeño hogar donde hacer directo y sentirme a gusto. Personalmente, esa era mi idea, y creo que lo he conseguido, al menos, a mí, me da esa sensación de tranquilidad. Por este lado, ¿qué tenemos? Pues bueno, diferentes libros que guardo aquí, que esta mesa, si os fijáis, es la misma madera que se usa para esto de aquí, ¿de acuerdo? Para la divisoria o para aquella estantería, no estantería, estantería pero no, donde tengo los Lego y demás cosas colocadas. Y bueno, pues tengo diferentes libros, y también... ¡Qué casualidad! ¿Me has pillado con una sudadera de Vegetta? ¿Sí? Diréis, muchachito, ¿se encuentran disponibles estas sudaderas? Efectivamente, estas concretamente solo hasta el 19 de febrero de este 2024, así que aprovecha y cómpralas, pero si no llegas a tiempo, no pasa nada. ¡Ay! Es una preciosidad, ¿eh? Tengo que admitir que me gusta mucho el cómo está hecha. ¡Ah! Preciosa. Bueno, si no llegas a tiempo, no te preocupes, porque igualmente durante todo el año, en la web, que os habré dejado en la descripción, tendréis toda la información de otras sudaderas, otras camisetas que se encontrarán disponibles para que disfrutes. Entonces, hecha la promoción, podemos continuar, con una casita que tengo ahí de Lego, que esta generalmente la pongo por el salón cuando son... en Navidad. Oye, un momento que me enfoca. Cuando es Navidad. Bob Esponja, que no sé si os acordáis, que me acompaña desde casi cuando comencé el canal de YouTube. Lo conseguí en una feria con unos amigos, y desde entonces lo uso. Pero bueno, tenemos sudaderas en diferentes colores y demás. Sin más, esto lo dejo a este lado. ¿No? Las podéis comprar o no, como siempre os digo. Las velitas. Esto puede parecer que lo he puesto para el vídeo, pero siempre está aquí. De verdad, me gusta siempre tener velas. Luego, tengo aquí el iPad y este portátil, que es el que suelo usar habitualmente, tanto si estoy en casa como si salgo para un viaje largo, que tiene como la pantalla táctil. La verdad que es una pasada, lo digo en serio. Este portátil me encantó. Lo enseñé hace bastante tiempo por Stories y demás, pero a día de hoy me sigue funcionando que flipas y es una pasada. Luego, si me voy a un viaje corto, sí que es verdad que uso ese portátil de ahí, que pesa menos y tal, pero si tengo que ir a algún sitio por alguna emergencia y necesito, por si acaso, el vuelo no sale o lo que sea y me tengo que quedar unos días, si tuviese que grabar, usaría este portátil. Y por este lado, pues, estáis viendo que es esta estantería, que se ve un poco en los directos, tampoco te creas que demasiado, donde yo tengo mis Lego, mis cositas, hay otros cuantos Lego y otros cuantos que tengo por montar. De hecho, fijaos, aquí tengo los Technic, que bueno, todavía no me pasa. Aquellos que saben de Lego, siempre suelo montar los Champions, que son estos, y me he regalado en este Technic, pero meterme en Technic lo veo algo demasiado técnico y me da algo de miedo, porque puede ser bastante complejo y llevarme horas. Luego tengo otro regalo que me hicieron, que todavía lo quiero montar, y este lo quiero montar y tal vez poner en la estantería que os he enseñado antes, vacía de Pop Esponja, y aquí esto me lo enviaron los de Fortnite. Así que la verdad que son cositas que me quedan por montar, y esto es de Lego Dreams, que fue una serie que sacaron, si no me equivoco, en su canal de YouTube, y luego en Netflix también, pero bueno, en cualquier caso, aquí la PlayStation Portal, y bueno, perdón, no he hecho mención a la PlayStation Edición Spider-Man. PlayStation 5 con su mando, esto la verdad que es una gozada, te pones la Play, te tumbas ahí, que además lo uso yo para tumbarme, echarme la siesta, y tranquilamente, además, que esto está pensado, no sé si habéis visto, que son tonterías, yo lo voy a decir, igual queda el vídeo un poco largo, pero me da igual. Esta vela, por cierto, me la ha regalado un Willy y Chris, allí, fijaos, tendríamos esto por un lado para apoyar cosas, y esto por otro lado, donde hay un enchufe, y ahí puedes poner una lamparita, aunque yo uso aquella lamparita, que me la llevo hasta ahí, y digamos que me tumbo, y tranquilamente me pongo a leer, ver una película, o lo que sea, así que bueno, genial. Por este lado, pasamos a esto, que básicamente es un purificador de Dyson, funciona que flipas, de hecho tenía otro en el salón, que lo he bajado al gimnasio, pero es una pasada, y lo uso generalmente, porque el ambiente se carga mucho, como buen gamer, el ambiente se carga, lo pongo, y la verdad que se nota un huevo, y se puede controlar por la aplicación, que es una pasada, pero bueno, simplemente como dato. Luego, aquí tenemos el mismo cortinero que tengo en este otro lado, pero si os fijáis, ahí tenemos un LED, que va con el LED que hay bajo la mesa, y le da este toque como moradito, y la verdad que me encanta, y de hecho, todos los cables, hombre, pero es el Villa, que está por ahí fuera, todos los cables están aquí abajo, pero claro, tu visual, en los cables siempre va a haber en un setup, esto que lo sepáis, independientemente a que se vean más o menos, pero van a estar. Fijaos, esto quedaría así, y la mesa se hizo para que hubiese un LED justo por debajo, no sé si podéis apreciarlo, se hizo a medida la mesa, evidentemente, y luego, disculpad que tengo agua en la papelera, y las botellas de agua, que están mal colocadas, se me pone muy nervioso, pero es que todavía no me han llegado, entonces no, ayer justo estuve jugando, y bebí agua, que estará por la papelera, toda la botella de agua, y así lo dejé, pero bueno, si os fijáis, aquí hay enchufes que se pueden conectar, a este lado hay más enchufes que se pueden conectar, y todo eso, incluso ahí debajo, son salidas de internet, para, bueno, que esto va a la parte de abajo de la casa, donde hay un sistema muy gordo, con un montón de cables de internet, y esto permite que esté todo integrado, y no haya tanto cable, y lo puedas conectar con facilidad, luego, si os fijáis, pasamos a este lado, y tengo otra estantería, mismo color que esa, mismo diseño, si os fijáis, con las subidas estas, que es igual que la forma que tiene la mesa aquí, esto la verdad que está muy bien montado, a nivel personal, pero bueno, luego si os fijáis, tengo las consolas, pero de ahí, de esa estantería, a donde están conectadas, no va ningún cable, la pared es limpia, ¿por qué? porque lo que se hizo fue, cada una de estas, de estos huecos, se hicieron a medida para lo que yo quería conectar, y ahí va una salida de internet, una conexión de corriente, y un tubo, en cada una de ellas va un tubo de HDMI, tú puedes pasar un cable HDMI, que va directamente hasta abajo, y diréis, hombre, esto para modificarlo en el día a día, puede ser una castaña, sí, pero cuántas veces modificas esto, pero vamos, que igualmente yo he pasado un cable de 3 metros, y tampoco tiene mayor misterio, es decir, tú tiras el cable, y al tener un tubo justo por debajo, pues te sale por abajo, y listo, lo coges por abajo, y apañado, entonces, a nivel visual, y eso que tú ahora estás viendo este cable de aquí, pero bueno, que a nivel visual, queda muy bonito, porque generalmente sin el flash, la pareces negra, todo está bastante más, menos iluminado, entonces no aprecias esos cables negros, pero vamos, que lo conecta directamente ahí, lo veis, tengo una conexión aquí, pum, y otra conexión con un cable súper pequeñito, este es un cable súper pequeñito, que va de la play aquí, de internet, y esto se lo pongo para yo distinguir, verde, cuando yo busco por abajo, busco otro, otro iconito verde, y ya sé que es el cable HDMI, que va de la consola, hasta la parte de abajo, y así lo tengo todo ordenado y organizado, bueno, sensor de, esos son sensores de estos de alarma, luego, fijaos, que tengo estos focos, bueno, eso que hay en medio, es un sensor de incendios, y estos focos, que estáis viendo, son focos que se pueden mover, izquierda a derecha, porque digamos que la luz, o la electricidad, mejor dicho, va por este, este pasador metálico, entonces tú apagas el pasador, lo pones a la izquierda, lo pones a la derecha, y tú puedes abrir, o cerrar, lo que viene siendo la intensidad del foco, y luego también puedes, pues, regular un poquito, lo que viene siendo la luz, bueno, de todas las luces de la casa, el caso, continuamos, aquí las consolas, la Xbox, tal, los mandos para cargarlos, que me gusta bastante ese, esa plataforma, es la misma que uso, en esta zona de aquí, si os fijáis, bueno, la alfombra, me encanta tener una alfombra en esta zona, la verdad, es como estar súper tranquilito, por eso digo que, no buscaba tanto la sensación de plató de televisión, ni mucho menos, sino que buscaba un lugar para yo estar tranquilito, tumbarme, ver la tele, jugar, sabes, lo que sería, lo que siempre he querido, vaya, tener tranquilamente en un despacho, mi zona de juegos, llámalo despacho, llámalo como quieras, pero bueno, el caso, luego por este lado, tendríamos la parte que más os interesa, que sería, la de las pantallas, ordenador, increíble, de verdad, esto, tengo que decir que funciona da gusto, ahí tengo el anterior ordenador, el de Nate, que mucha gente me decía, no, es que igual, no, 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 no me dio fallos, siempre me ha ido súper bien, y de hecho, a diferencia, le pedimos en su momento un ordenador que fuese súper sencillo, pero que funcionase, no quería ni luces, citas, ni tal, solo que funcionase, y funcionaba perfectamente, hasta que me cambiaron la gráfica, la fuente de alimentación, me empezaron a hacer una serie de modificaciones, y me empezaron a dar problemas, entonces, al montar el nuevo setup, me dijeron, oye, que por cierto, muchísimas gracias, tendréis el link en la descripción de quienes hicieron posible esta bendita maravilla, de acuerdo, también os diré todos los componentes del PC, me dijeron, oye Vegetta, ¿quieres que para el nuevo setup hagamos un nuevo PC? y dije, sería flipante, entonces, quería, lo que llevaba este, pero con un toque ya más estético, más visual, porque ya digo, bueno, ya que lo estamos dejando todo tan bonito, fijaos, a mí me gusta mucho, pues quería que fuese un poco acorde, ¿no?, y que tuviese ese protagonismo también, que a lo mejor un ordenador se merece, y en este caso, y sobre todo de estas características, y sobre todo, fijaos, es bastante pequeña la caja, no abulta mucho, no quería un mastodonte mamotrenco, no, quería algo de este estilo, limpito, ¿sabes?, fijaos, qué pasada pantalla táctil, que luego os enseñaré un poquito el funcionamiento de esto, con un PCcito, ¿sabes?, porque es un PC pequeño, en fin, ya sabéis, el caso, me parece increíble, la verdad, ahora os muestro un poquito el ordenador más tranquilamente, porque mucha gente se preguntará, ¿qué es esto?, esto es para los relojes, sí, aunque suene extraño, esto es para los relojes, que por cierto, creo que se me ha caído esto justo cuando he quitado los relojes, disculpadme, y esto sirve principalmente para cuando, esto es mi autorregalo, de navidades, va por guía dactilar, es decir, tú esto lo pones así, aquí tienes la guía dactilar, la pones, y ya se te abre, es una, ¿sabes?, una chuminada, en plan de que, pues, me gustan los relojes, tal, los he quitado, evidentemente, como siempre os digo, me gusta no enseñar tampoco cosas así, pero bueno, aquí tú puedes ajustar, si quieres, el tipo de movimiento, porque muchos que tengo son automáticos, entonces, tú eliges el movimiento, en las horas, puedes cambiar diferentes, bueno, colores, y la verdad que me encanta, también tienes para la luz, puedes ajustarlo con el mando, no sé, a mí me, es, es, un capricho, sin más, os lo digo en serio, si te gusta esto, pues, es un caprichito, y me gusta bastante, la verdad, así que me lo compré para mí mismo, por, por navidades. Por otro lado, tenemos, eh, la pantalla, esta pantalla, que a mucha gente, a lo mejor, sabéis que habitualmente, todos streamers y tal, pues, tienen como una pantalla, otra, otra, y si me apuras, otra encima, y otra abajo, ¿sabes?, yo uso esta, aunque Lolito me dice, no uses esa, Vegetta, tal, yo, desde ya hace años, uso este tipo de pantallas, concretamente, esta de Samsung, y aquí vais a ver, que no estoy haciendo ni promoción ni nada, porque, os voy a decir, esta pantalla, tengo un amor-odio por ella, me encanta, porque es una pantalla OLED, fijaos, la diferencia de estos negros, con estos negros, se nota bastante, igual en cámara no, pero de verdad, os digo, que se nota una barbaridad. ¿Qué sucede? Que a mí, personalmente, os diría, no os compréis esta pantalla, igual lo de Samsung me mata, pero bueno, Vegetta, igual que os digo, esta pantalla es una preciosidad, es una pasada, la uso muchas veces, además, tiene un efecto muy chulo, que fijaos, que yo me pongo aquí, y no está reflejado, es decir, tiene una sensación como de cuadro, y no tiene, tú pones en una pantalla normal el vidrio, y se estaría viendo mi mano, fijaos que no se ve mi mano, ¿lo veis? Entonces, es como si fuese un cuadro, que en este caso lo tengo como en movimiento, pero, es como si fuese un cuadro, estas pantallas son preciosas, las tengo en diferentes puntos de la casa, y me flipa. Esta, que también es de Samsung, tenía yo el modelo anterior, no sé si os acordáis del anterior setup, o si lo he mostrado en vídeos alguna vez, y me flipaba, el anterior modelo me flipaba, este modelo, igualmente, con Samsung, parece que estoy diciendo cosas malas, pero es que me gusta siempre deciros la verdad, es decir, el anterior modelo, me encantaba, este modelo, día 1, bueno, día 1 no, semana 1, le doy aquí, fijaos, estáis viendo esto, se me quemó la pantalla en la primera semana, es verdad que Samsung contactó conmigo para cambiarla y tal, pero dije, mira, ya me la quedo, porque entre que venís, en los costes de envío, tal, no quería yo tampoco andar molestando a nadie, pero, esto fue lo que me sucedió, entonces, claro, el problema del OLED, para quien no lo sepa, suele ser este, que en cualquier momento, te puede pasar la de que se te queme la pantalla, pero suele pasar años, ¿no?, hasta que te pasa esto, no en la primera semana, puede ser que a mí, este modelo concretamente, me haya salido mal, pero es que hay otras cosas, que también me disgustan, como por ejemplo, este menú, diréis, ¿qué es este menú?, vale, en el momento que yo abro este menú, automáticamente ya, como que todo el PC, ¿sabes?, se me ha ido ahí, se me ha cambiado esto, se hace incómodo, imagínate, yo quiero jugar a la consola, tuve que configurar esto, le tengo que dar a multiview, y configurar esto, no es nada intuitivo, ¿vale?, le doy a consola, y ahora, otra vez todo, pum, ¿sabes?, esto en un directo es una movida, ¿por qué?, porque, imagínate, yo tengo el OBS aquí, se me pasa aquí, a veces el OBS se me queda detrás de esta pantalla, y si se me queda detrás de esta pantalla el OBS, yo no tengo forma de sacarlo, porque, fijaos, yo tengo este programa, automáticamente, me sale aquí, digamos que esta pantalla deja de existir, entonces, esto es un dolor de pelotillas, y diréis, ¿la anterior era mejor?, sí, la anterior era mejor, porque no tenía este sistema, es decir, tenía un sistema en el cual tú, justo por debajo, apretabas un botón, cambiabas, y listo, entonces, yo habitualmente lo que hago es, siempre si os fijáis, juego como a pantalla partida, aquí, juego como si fuese una de 27, más otra de 27, tengo los programas a este lado, otros programas a este lado, y aquí estoy jugando a la consola, entonces, está bien, pero ya te digo que, por ejemplo, muchas veces, se me queda detrás de esta pantalla algo, y para cambiar necesito hacer esto, meterme aquí, pum, 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 lo veis, se me cambia todo, me tengo que ir hasta aquí, todo esto, imagínate, en un directo, le tengo que dar aquí, a multiview, le tengo que dar luego, que ya se me ha cambiado esto a pantalla completa, con la pantalla quemada, me tengo que ir a PC, y todo esto, los audios se me han cortado, el OBS se me ha caído, esto suele pasar, entonces, generalmente, me veo obligado, antes de comenzar el directo, a configurar las pantallas, y a partir de ahí, empiezo el directo de consola, por eso, pocas veces, cuando estoy jugando a la consola, me veréis que me vaya a un juego de PC, por lo que conlleva, y que muchas veces, se cae, ahora, si tú solo juegas a la consola, o solo juegas al PC, si os fijáis, va perfecto, ahora bien, con esa pequeña modificación durante el directo, que esto, vuelvo a decir, a lo mejor un usuario normal, que quiera comprar la pantalla, pues, para jugar él tranquilamente, puede ser una muy buena opción, ahora, si eres streamer, puede ser que sea un problemilla, y por eso, no te recomiendo, a lo mejor esta OLED, que se ve que te cagas, sino que yo miría el modelo anterior, que funcionaba muy bien, y me duró durante 5 años, así que digo lo bueno, y también digo lo malo, no pasa nada, sigamos, el caso, por aquí tenemos el mouse, es espectacular, también la alfombrilla, esta alfombrilla, concretamente, me flipa, porque los otros modelos, yo siempre me gusta deciros lo bueno, lo malo, los otros modelos de Razer, la alfombrilla, con el tiempo, se me iba como picando aquí, diferentes cosillas, en el propio LED, pero este último LED, que están haciendo, me parece la leche, se puede modificar el color, en cualquier momento, y este ratón, es también una pasada, porque tú puedes configurar, esta ruletita, la intensidad, el movimiento, es, yo de verdad, me flipó, y me quedé alucinando, en la aplicación de Synapse esta, de Razer, se puede modificar esto, yo esto, no sabía que era posible, y luego tienes también aquí, para cargarlo, lo que pasa, que honestamente, soy de usar cable, lo puedes cargar, porque tiene un sistema de carga, lo pones aquí, que está el cargador, pero yo, personalmente, suelo usarlo de esta forma, bueno, simplemente, que lo supieseis, bueno, Razer, ya sabéis, ahí tenemos los altavoces, tenemos también, este micrófono, que si os fijáis, antes, tenía ahí atrás, el otro pequeñito, que me falta, por instalar, que sería el nuevo modelo, y aquí tendríamos, el teclado, que sabéis, que he estado siempre, con un teclado, que era el Strike 7, de Madcast, que dejaron de fabricarlo, y yo compré varios, pero, finalmente, ya he decidido, fijaos cómo suena, he decidido cambiarme, porque me gusta bastante más este, y en los drivers, del anterior teclado que usaba, ya no existen, ni la página web, ni nada, para actualizar las cosas, esto, puedes modificar aquí el sonido, vale, ahí estamos, lo veis, y equilibra sonidos, muteas, está genial, y el tacto es muy bueno, de hecho, algo curioso, a ver si puedo abrir alguna cosa, mira, por ejemplo, esto, algo curioso, es lo siguiente, y es que, con muy poco presionar esto, ¿lo veis? A nada que presiono, es súper flojita, mira, ni siquiera, ni siquiera, ¡Dios! Pero si parece que está, es polvo, ¿eh? Habéis visto que, apenas, apenas toco, vale, pues fijaos la de Fs que he puesto, para que veáis que, con muy poca presión, ya directamente está actuando, perdonad por el enfoque, pero es, es el móvil, ¿vale? Es decir, lo estoy grabando con iPhone, que se ve bastante bien, espero, pero aún así, no deja de enfocarse a veces extraño. El micrófono que uso de hace años, pero ya os digo que tengo que cambiar, esto de aquí, sería del gato, esta cámara del gato, y también ese foco del gato, pero os voy a decir porque tengo dos focos, porque aunque ese del gato me gusta bastante, solo tiene luz frío-calor, o sea, es decir, una luz como más cálida y otra bastante más fría. En cambio, la que suelo usar habitualmente es esta de aquí, que también es de Razer, ¿lo veis? El diseño es precioso, pero sí que es verdad que tienes para cambiar, bueno, igual no lo apreciáis cuando lo muestro, pero si os fijáis es morado, entonces el contraste moradito o diferentes colores que puedas poner queda mucho más guay, para mi gusto. Así que, bueno, pues que sepáis eso. Luego, por este lado, estaría la cámara, que como bien sabéis, bueno, lo habréis visto a lo mejor al comienzo de este vídeo, se ve bien, ¿vale? Pero es verdad que habitualmente, como yo tengo todo bajado, pues es verdad que la luminosidad no es la mejor para la cámara, aún así, porque yo no tengo... Yo es verdad que el tema de iluminación soy muy malo, soy consciente, pero es cierto que esta cámara se ve especialmente bien, de hecho, Nefa, que me ayudó a montar todo este setup, de verdad que muchas gracias, Nefa, estuvo o trajo su cámara y esta se veía bastante mejor, la cosa estaba... De hecho, son 2K a 60fps, se ve que flipas, la cosa está que estaba mal configurada, así que ahora ya me veréis mejor y aún así, pese a estar todo bajado habitualmente sin luz, como habréis visto al principio del vídeo, la verdad que me gusta bastante, es grande, tenéis que tener en cuenta que es grande y este es el mini trípode que uso, porque ya sabéis que me gusta la... Que todo el mundo me dice, cámbiate de... Porque, claro, te favorece mejor si te pones la cámara más alta, pero a mí me gusta ahí abajo, me empecé a ponérmela desde siempre y pues ahí abajo se me queda. Luego tenemos esto, que sería la Stream Deck, ¿ok? Y me encanta, la verdad que la Stream Deck la uso para todo, mirad, para mutiar el Discord, cambiar de escenas... Lo tengo muy simplificado, antes en el otro PC... Es que me falta esto, pues ponerlo un poquito más bonito, porque se puede poner con un diseño más bonito, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que ahora mismo todavía estoy en proceso de configurarlo todo bien bien, y esto que estáis viendo aquí, fijaos, se puede subir, bajar, bueno, incluso el brillo, y aquí tenía los volúmenes, que me falta asignarlos, diferentes volúmenes para cuando me digáis, oye, se te escucha muy bajito, me subo un poquito el volumen y listo. Oye, se te escucha fuerte, pues me bajo el volumen, lógicamente. El caso, por aquí tenemos la capturadora, que como bien os digo, instalaré la nueva y veremos la diferencia en estas próximas semanas. Esta es la antigua, pero como tuve un problema a la hora de instalar el otro, y luego me di cuenta, estuve haciendo pruebas, instalaba la nueva, digo, ¿por qué no se escucha? ¿Por qué no se escucha? ¿Por qué no se veía? Y era porque estaba poniendo el USB en un puerto 2.0, cuando tiene que ser 3.0. Pum, te explota la cabeza, pero llegamos a la conclusión y se solucionó. Aquí para cargar móvil y demás, y estos son los altavoces que estoy usando de Razer, pero tengo otros que quiero poner con un subwoofer que se puede poner abajo y es por Bluetooth. Va sin cable el subwoofer, lo conectas a la corriente y automáticamente por Bluetooth se escucha. Esto tengo que probarlo y lo enseñaré próximamente cuando ya esté instalado. Ahí abajo tengo un SAI, eso de ahí, y sirve para el caso de que se vaya la luz o haya un corte de luz, pues tú puedas apagar el PC sin ningún tipo de problema y no te lo cargues porque esto puede pasar. Y además también me dijo el electricista que aquí hay como subidas y bajadas de tensión y ese SAI también me controla esas bajadas y subidas. No sé si será cierto, pero igualmente como prevención en caso de que se vaya la luz considero que es una buena compra y no cuesta especialmente caro. Así que un SAI, que esto lo que haces es conectarlo directamente al ordenador, pum, y listo. Antes tenía ese PC ahí abajo, pero lo que os digo, volvemos a la joya de la corona. ¿Este ordenador? ¿Qué sucede? Que claro, el otro ordenador cuando yo se lo pedí a Nate y tal era un concepto y fue lo que pedimos, muy sencillo. Ahora bien, si ya tienes uno más elaborado, pues ya dije, vamos a darle un poco más de protagonismo, aunque como bien os digo, no lo bonito es lo mejor y de hecho durante muchos años he estado con ordenadores muy bonitos que me han ido dando pequeños problemas, que estaban muy bien montados, pero luego a la larga pues por X o por Y me daban problemillas. Este momento, desde el minuto uno, me ha ido perfecto, así que estoy muy contento. Y lo de la pantalla que os digo, sé que no va a ser muy útil, honestamente, seamos sinceros, pero que tengas aquí toda la información que lo puedas ir moviendo, que tú copies esto, porque tú lo que haces es poner esto, se te copia y ya lo pones, por ejemplo, yo muchas veces uso esto, semoticonos y tal, en Twitter, bueno, pues lo pongo aquí, le doy, aquí tengo para ver el chat de Twitch, que acordaos que en el último directo se mostró y se podía ver cuando hablabais directamente en la pantalla y diréis, ¿cómo se configura la pantalla? Muy sencillo, si es que os digo que esta pantalla no tiene mayor misterio y es lo que me gustaba, que estaba hecho como para tontos, para mí, concretamente. Vale, le damos y fijaos se nos abre esto, que tengo que configurar un perfil, pero bueno, nos vamos aquí y directamente tú aquí ya asignas lo que quieras, imagínate, yo quiero añadir esto en la pantalla, en la pantalla 2, ¿no? Quiero añadir esto, pa, lo añado, ahora vamos a tener dos, dos de estas, pero bueno, quitamos una para que veáis la sencilla, un reloj, venga, lo quiero añadir en la pantalla del pez, le das aquí, ¿qué tipo de esta? ¿esta? Pues listo, lo añades, back, y ya está, estaría añadido, si yo ahora me voy aquí a la pantalla del pez, ya está, lo estamos viendo, son cosillas que personalmente me gustan, ¿sabes? Es decir, son tonterijillas, pero que, bueno, están guays, sinceramente, luego puedes cambiar aquí el tipo de tema, ¿sabes? Por ejemplo, este, aceptas, para que veas lo fácil que es y listo, lo tienes ahí, está guay porque además algo curioso es que me aparecen como cinco pantallas, mira, configuración de pantalla, esto es lo que aparecería en la configuración de las pantallas, tendríamos la de la izquierda, la cuatro y uno, que serían estas dos primeras que estáis viendo aquí enfrente, aunque están unidas, a nivel visual, unidas a nivel visual, y la tercera, o la cuarta, llamarlo como quieras, que sería esta, y bueno, pues esto es lo que se podría llegar a apreciar. Luego, por otro lado, ¿qué es lo interesante? También os digo, de jugar con esta pantalla, ¿por qué no tengo a lo mejor una, una y una solo? Os lo voy a ser, o soy honesto, es decir, esto es por pura estética, ya sé que mis compañeros me dicen, na, cómprate una de no sé qué, una aquí que sea de no sé cuántos hercios, otra aquí, a mí me gusta, sí, para lo que yo juego, tampoco necesito, es decir, no soy un jugador tan profesional que necesito no sé cuántas cosas, soy más sencillito para esas cosas, ¿sabes? es decir, y de hecho, algo muy guay es, voy a abrir el Minecraft, un segundito, abrimos Minecraft, sé que posiblemente todo el mundo hace estos vídeos y quedan como muy dinámicos, yo voy a grabarlo del tirón, hago un pequeño corte de vez en cuando y tal, pero que voy del tirón, lo estoy grabando de golpe, sinceramente, porque yo soy, llámame loco, yo soy de la vieja escuela, yo, yo ya estoy, estoy mayor, estoy mayor para estos tiempos, entonces, bueno, vamos a cargar el Minecraft y quiero enseñaros un poco cómo se vería en pantalla completa, pero bueno, en lo que carga, ¿qué os parece? ¿os gusta un poquito la zona? yo espero que sí, la verdad que esta vez me he preocupado más de hacerlo a mi gusto, independientemente de que en el directo se vea, hola, en el que en el directo se vea bonito, que también es mi intención, pero sobre todo que yo esté a gusto, que es lo importante, que mucha gente a lo mejor a la hora de hacerse un setup es como voy a intentar, pues, un ordenador que sea, porque de hecho yo hubo una temporada que tenía un ordenador y otro y este lo tengo de repuesto porque me va perfecto, ¿sabes? pero bueno, prefiero tener un ordenador un solo problema que tener varios porque en una ocasión sí que me lo dijo, no sé si en su momento fue Abel o Fran o tal, me dijeron, oye, pues streamear con dos PCs tal, pero es que yo para lo que hago me va bien así, ¿sabes? pero bueno, que puedo entender que se haga de diferentes formas, fijaos, esto sería Planeta Vegetta, tú lo puedes jugar así, o si se te antoja, tú puedes alargar la pantalla, que esto ya para gustos colores, la alargas hasta aquí, y tú podrías jugar viendo esto así, puedes jugar Minecraft Minecraft o cualquier juego, este podría ser el encanto de este tipo de pantallas, es más inmersivo, ahora bien, cuando yo hago directo jugar así, sería una locura, para jugar yo solo está guay, he de admitir que para eso sí que está interesante, pero bueno, chicos, esto sería un poquito todo lo que, ah bueno, la nevera que os he dicho antes que la tengo descolocada, porque tengo que comprar más botellitas para colocarlo bien, pero bueno, que justo ayer estaba yendo aquí agua, y poquito más, esto sería mi setup, ya os digo, ningún cable, aquí abajo tengo más enchufes y más salidas de internet por si quisiera conectar otro segundo ordenador, pero de momento no ha sido el caso, aunque se podría, pero ya te digo que el jaleo podría ser tremendo, y bueno, en caso de que tenga algún problema con este, siempre tengo la solución deprisa para cambiarlo, sobre todo si alguna campaña de alguna compañía me dicen, oye, quiero hacer una campaña, tengo un problema, deprisa, tiraría por ese, y actualizo, y podría hacer el directo, el vídeo, lo que fuese, en fin chicos, aquí me despido, de verdad que espero que os haya gustado, ahí me estáis viendo, vuestro servidor se despide por hoy, muchas gracias por acompañarme, y espero que os haya gustado este pequeño rinconcito, que es como mi pequeño paraíso, he compartido una parte más de mí con vosotros, un besazo, muchísimas gracias, y ojalá me continuéis acompañando por muchos más años, y gracias a vosotros, pues también esto es posible, así que un fuerte abrazo, y gracias de corazón. No podía despedir el vídeo, sin esta señorita, enamorada de la sudadera, Kira, ¿te gusta? ¿Sí? Pues me lo vas a llenar de pelos, hija. Gracias. Gracias. Gracias.